Bueno, la semana pasada os hice un unboxing mostrando el contenido de Leon Celdas Mejoras Más de la Nintendo 64 y hoy toca el turno del gameplay y el análisis de esta joya. Ahora le voy a poner el emulador, aquí no se ve, este es original. No sé, un pimiento, pero aquí está. Yo le voy a poner el emulador. Vamos a poner la versión europea. ¿Qué os puedo decir de este juego? A nivel de historia es una maravilla, sinceramente. A mí me ha encantado la dinámica de las máscaras, pero bueno, ahora os voy a comentar un poquillo. Vamos a ver el Opelie. ¿Puedo decir que está en el fondo? ¿No? ¿Qué os puedo decir de este juego? ¿Qué os puedo decir de este juego? ¡Gracias! 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 Vamos a darle el Start Por supuesto, siempre que grabamos pasa algo Efectivamente ha venido un repartidor Así que vamos allá Vamos a elegir español Y vamos a llamar a nuestro personaje Link ¿Cómo se llama? Vamos a las mayúsculas Vamos a las mayúsculas La historia de Mayoras Mas es mucho más oscura Es un concepto muy diferente a Ocarina of Time Por eso también es muy interesante Nosotros a través de las máscaras que vamos consiguiendo Conseguimos diferentes habilidades Y podemos ir avanzando Y tenemos que completar Digamos la aventura En lo que son 3 días Que es lo que tarda la luna En estrellarse en la tierra Y a medida que vayamos avanzando Vamos a conseguir objetos Que disminuyen la velocidad del paso del tiempo Y nos va a dar tiempo a hacer más cosas Aquí nos vamos clicando un poquillo ¡Gracias! 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 A diferencia de Ocarina of Time Este sí que venía en nuestro idioma español Este utilizaba el espacio en paz Este es el lugar en la de otras ¡Gracias! Sierra ¡Gracias! 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 El control es exactamente igual que en el hongarina, no cambia absolutamente nada. ¡Gracias! 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 Yo digo que la estética de este juego es el más oscuro junto con el Twilight Princess, y a mí la verdad que me encantó. ¡Gracias! 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 Un juego la verdad que es muy misterioso, todo es muy raro, pero no menos atractivo. Es un juego difícil también, tengo que destacar, que al principio pillarle la dinámica del tiempo es complicado, porque hay que ir completando historias dentro del mismo tiempo, tenemos un cofrecito, las nueces de Cus, las nueces de Cus, las nueces de Cus, las nueces de Cus, ahora tenemos que llegar hasta allá, no sé si llega desde aquí, me he pasado, habría que ir a la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora viene el trayecto complicado, vamos allá. ¡Gracias! Justito llega. A ver Z, ¿cuál es aquí? Vale. ¡Gracias! 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 Aquí está el mercado de las máscaras, va a ser un personaje muy importante en el juego! ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí empieza a avanzar el tiempo. ¡Gracias! Y aquí empieza nuestra verdadera aventura. Aquí veis el contador que va avanzando, me atacan los perros, no les caigo bien. Aquí tenemos el inventario, como veis es muy parecido a los de Ocarina, y yo creo que como un primer gameplay está bien, así que lo que os comentaba, voy a dar mi veredicto sobre este juego. Gráficamente me parece un juego muy correcto, además con el expansion punk se nota la mejora respecto a Ocarina of Time. La música es maravillosa, la historia es increíble, siempre y cuando completéis todas las historias de las máscaras, que es cosa muy recomendable para ver los verdaderos finales y las historias que se van entrelazando entre sí con las máscaras. así que este celda, por lo innovador y transgresor que fue en su momento y lo bien hecho que está, le voy a dar una nota de un 94. Así que espero que os haya gustado este pequeño gameplay y el análisis, y nos vemos la semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!